Se agotaron los plazos para que Podemos y Sumar presentaran una candidatura conjunta, se llegó a un acuerdo y ahora Yolanda Díaz quiere de alguna manera pasar página, pero el veto a Irene Montero y cómo quedan los morados en la nueva coalición pues sigue centrando de alguna manera el debate de la izquierda. ¿Cuál es el minuto y resultado, Campos, en estos momentos? Pues mira, lo explicabas bien porque hubo que esperar hasta el viernes por la noche para alcanzar ese pacto sin acuerdo. Sumar llevará en sus papeletas el rostro de Yolanda Díaz y algunos nombres de Podemos que encabezarán lista en estas 13 provincias que hemos querido pintar en este mapa, quedándose con una cuarta parte de los recursos económicos. Ahora bien, con los mismos resultados de las últimas generales, las de noviembre de 2019, 7 de esos 13 no entrarían. En Madrid, Dione Belarra irá de número 5, por detrás de Íñigo Errejón. En Barcelona, Bestringa irá en el número 4, sin sitios de salida, en toda la Comunidad Valenciana donde Sumar y Compromís se reparten todos los puestos. Para Yolanda Díaz, este es el mejor acuerdo. Hemos llegado a este acuerdo porque la política tiene que dejar de ser un problema para la gente común y corriente. Este es nuestro objetivo, el mejor acuerdo político para España. Y ese mejor acuerdo para Yolanda Díaz les deja fuera a ellos, a la ministra de Igualdad, Irene Montero, y al portavoz parlamentario de la formación, a Pablo Echenique. Los dos se quedan fuera de cualquier puesto asignado. De hecho, esta es la última carta que ha enviado Podemos a su militancia. Dice que no acepta el veto a Irene Montero y que desde Sumar se les ha amenazado con que de no aceptar las condiciones serían excluidos de la coalición electoral. No estamos de acuerdo con el veto impuesto por parte de Sumar y de Yolanda Díaz a Irene Montero. Nos parece un error político de manual y quedan días, concretamente nueve días, para rectificar. Esperamos que ojalá lo reconsideren. Pues bien, lo último es este mensaje de Pablo Echenique. Lo ha compartido en sus redes sociales. Dice que además de un veto a Irene Montero, está el suyo para que no encabece la lista en Zaragoza. Mantiene que el golpe de Sumar a Podemos ha sido muy duro. Bueno, en cualquier caso, ahora empieza otro plazo. Concluye el lunes 19. Ese día las listas tendrán que estar terminadas. Podemos no contempla un escenario en el que el veto a Irene Montero se mantenga. Pero el equipo de Yolanda Díaz descarta seguir negociando. ¿Desmovilizará esto al electorado? ¿Este pacto a regañadientes convencerá alguna parte, Nuria? Bueno, pues a ver, quedan nueve días. ¿Se da un tiempo suficiente para que se rectifique?